¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo directo de Milenio Oscuro. Bienvenidos a Agosto del 2021 y este es un mes especial para craftear pociones. Ayer fue el día de la Pachamama y qué mejor Breaking Bad The Game Medieval Edition sería Dreamcast. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, ayer todo el mundo estaba tomando ruda con no sé qué. Estaba todo el mundo re alquímico, re... amo la naturaleza. A mí se me pasó, la verdad que tendría que haber tomado, pero creo que para tocar caña con ruda se puede tomar cualquier día. Pero era como que ayer era el día posta. Y justo hoy me llega este juego, Poison Craft. Este es un juego que está recién en testeo. Sus creadores me ofrecieron a ver si quería probarlo para el canal. Le dije que absolutamente sí. Me encanta todo lo que es la onda de pociones, alquimia. En este caso aparentemente vamos a utilizar... Es una especie de mundo... ¿Cómo decir? No sé si mundo abierto. No lo probé, es. Acabo de arrancar el juego. No sé ni cómo es. Vi algunos videos, algunas animaciones, como que tiene esta estética de los antiguos libros medievales y tratados de medicina. Tenemos que experimentar en una especie de modo sandbox donde vamos a ir creando pociones y vamos a ir luego vendiéndolas a la gente del pueblo. No sé, finalmente para ser el mayor alquimista que ha existido. A ver, ¿cómo me gustaría volver a la edad media y vender pociones? O me vuelvo rico o me cortan los testículos en plaza pública. Volver a la edad media? O sea, vos ya estuviste en la edad media, Dreamcast. ¿Eso significa lo que estás diciendo? Sí, sí. Esa edad. Porque después tenías la época en la que estaban estos chantas, que andaban con las medicinas. Como tipo la familia Ingalls. No sé si la veían. Ahí me deschavé la fecha de nacimiento. Bien, vamos a ver. ¿Qué dice haber about full version? Veamos. Gracias por jugar Potion Craft Playtest número 2. El primero no lo jugué. No lo tenía. Este juego está en activo desarrollo. Estamos constantemente mejorándolo. Va a haber un montón de nuevas características. Bueno, acá vemos un poco lo que es la estética. Que bueno, ya veremos qué onda con el juego. Claro, que yo estuve en la edad media a vivir en México. Néstor, eh... ¿Vivís en México? Bueno, ya sé. Sí, sí. Pero bueno. Lo tuyo es más tipo maya. Más azteca. Otra onda, ¿no? Bueno, vamos a hacer... A ver si tiene... ¿Tiene lenguaje castellano? No, tiene ruso. Porque esto es de Tiny Build. Gente que está detrás de juegazos como por ejemplo Hello Neighbor. No sé si son los mismos desarrolladores, pero... A ver. No, no dice más. Bueno, vamos a empezar con un nuevo juego. A ver, la historia comienza. Sos un alquimista novato, dando vueltas por el mundo en busca de tu destino. Después de una larga jornada, finalmente llegas a un lugar... Eh... Encontrás un lugar donde empezás con tus tareas. Una casa abandonada. Encontraste una antigua casa abandonada al costado de la ciudad, del pueblo. Juzgando por el equipamiento alquímico y el jardín, el dueño original parecía que practicaba alquimia. Aparentemente un hechicero solía vivir aquí, pero la cantidad de polvo y las condiciones de la casa sugieren que estuvo vacía por mucho tiempo. Decidís transformar esta casa en un almacén de pociones, podría ser. Después de muchos días de limpiar y preparar, el almacén está listo para sus primeros clientes. Es un buen momento para recordar tus habilidades de alquimista y comenzar esta nueva vida en la ciudad. A ver, quiero bajar un poco el volumen. A ver si se puede bajar desde acá. Me parece que está como medio fuerte. ¿No? Cualicosa diga Meche. O por ahí dejo esto, pero bajo el... Ahí está, la de la música. ¿Por qué lo baja tanto? Ah, porque a su vez tenés como medio. Ah, ok. Yo pensé que era por puntitos. Bueno, dejamos ahí. Después vemos. Bueno. Agregando ingredientes al caldero. Las pociones están hechas de ingredientes. Toma dos terrarias y dos... Bueno, lo vamos a decir en inglés porque la verdad que no sé cómo son. En castellano waterblooms de tu inventario y tiralos al caldero. Para mover los ingredientes, cliquea con el mouse. Lo tenés que mover así. O sea, es físico directamente el juego. Estoy justo tomando un cafecito. Disculpen. Pero también se necesita alquimia para estar un poco más despierto. Ha sido un fin de semana movidilio. Bueno. Tenemos que tener mucha atención en el mapa de alquimia en el laboratorio. Que está en la pared. Que muestra el camino que los ingredientes crean una vez que son agregados al caldero. Bien. Vamos a agregar entonces. Ah, mirá. Terraria es uno de los más famosos ingredientes alquímicos. Toma su nombre de las propiedades mágicas mejor reveladas en los recipientes o recetas de elementos de la tierra. The Waterbloom parece que tiene algo que ver con el agua. Bien. Vamos a tirar esto acá. Ah, dos. Está bien, dos. Es como que va haciéndose este camino. Y ahora con esto vamos para el lado del agua. Muy bien. Después de agregar los ingredientes podemos... Steer. ¿Qué vendría a ser? Steer. Revolver. Usamos una cuchara. Y revolver permite que el icono de la poción recolecte puntos de experiencia. Acumulando puntos de experiencia ayuda a subir el nivel. Pero no tiene efecto sobre la poción que estamos haciendo. Bien. Esto. Ah, ok. Mientras revolvemos vamos como haciendo el camino de los ingredientes. Bien. Un punto de talento. Ahora la poción, el icono de la poción está tocando un efecto desconocido. Para encontrar qué hace este efecto necesitamos agregarlo a la poción actual. Para agregar el efecto a la poción necesitamos traer el agua. Eh, perdón. Darle... Ah. Estoy trabado. Hoy lunes. Se complica. MDIJKS. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Estamos acá haciendo pociones. Che. Aprendiendo a jugar este juego nuevo que recién recién salió para Playtest. ¿Eh? Que se llama Potion Craft Alchemist Simulator. Eh, tenemos que hervir el agua. Básicamente. Para eso tenemos que mover el fuelle. Bien. Y hemos desbloqueado un nuevo efecto. Para terminar la poción. Eh, hemos encontrado una poción de curación. Mirá, mi poción favorita básicamente. Ponemos Finish Potion. Green Dining Greenance. O sea, como rompiéndolos. Cosas, sí. Eh, eh. Eh, bueno. Tenemos un mortero. Que son los... El mortero y el... Este... El... El palo. No me acuerdo cómo se dice. Mortar and Pestle. Son los mejores amigos del alquimista. Podemos usarlos para... Eh... Transformar como en... En polvo. Así para... Para romper los ingredientes. Y desbloquear su potencial. Esto ayuda para crear la misma poción usando menos ingredientes. Trata de crear la misma poción pero con un terrario. Y un Waterbloom. Bien. A ver. Tiramos acá. Tiramos... No. Esta es la poción. Qué boludo. Ah. Pero... A ver. Think Terraria. Play it. Ah. Ok. Sí, sí. Es la Terraria solamente. Y con esto. Ah. No. Está muy buena. Ahora agreguemos esto al caldero. Completely green the Waterbloom. Uno solo va a ser ahora. Claro. Rompiéndolo. Generamos más efectos sobre esto. Utilizamos la mitad de ingredientes. En este caso. Vamos a... A mezclar. Y ahora le vamos a... Hervir el agua. Boom. Tenemos poción. Saving... Eh... Grabando una... Una receta. Excelente. Hicimos la misma poción. Pero usamos la mitad de los ingredientes. Tu primer intento de poción. No va a ser siempre el más óptimo. Así que... Experimentar. Hay que experimentar. Y perfeccionarlo. Si estás contento con la poción que hiciste. Grabarla en el... Eh... Libro de recetas. Claro. Ya después simplemente clickeás y fue. Se hace. Ok. Save Recipe. Ahí está. Ahora vamos a ver cómo queda. Finish making the potion. Ok. Moviéndonos entre... Las habitaciones. Nosotros ahora somos... Los dueños de un almacén de pociones. Y nuestra tarea... No solamente es hacer nuevas pociones. Sino también vendérselas a los clientes. Acaba de llegar un cliente. Vamos al shop. Nos podemos mover con WSD. Simplemente apretamos la A. Muy bien. Offering potions for sale. Todos los días gente de toda la ciudad. Y aún de otras ciudades. Van a venir a comprar unas pociones mágicas. Nuestro trabajo es... Crear estas pociones en el laboratorio y venderlas. Muchas pociones van a estar hechas con un propósito específico. Pero es una buena idea mantener algunas pocas de esas para... Perdón. To keep a few of the most popular. Tener algunas de las más populares a mano. En el caso de que se necesite. Si a un cliente le gusta la poción, se va a ver en su reacción. Muy buena, muy buena la estética del juego. Ofrecer una poción para la venta. Se pone en la balanza. Llega el cliente y dice... Buenas tardes. Ayer un amigo... En la fiesta de un amigo... Me quemé la lengua con sopa caliente. Ahora no puedo sentirle el gusto a nada. Y justamente soy un tipo que hace bebidas. Necesito poder chequear la calidad de mi producto. Mi lengua no tiene uso ahora. No sirve para nada. Tienes una tintura de curación de algún tipo. Bueno, vamos a ofrecerle la pota. Wig Potion, Wig Potion. A ver, vamos a ponerla acá. Y nos dice que por 10 monedas la podemos vender. Voy a comprar esta poción, pero no voy a pagar tanto. Bueno, la cantidad de oro que vas a recibir aparece acá. Ok. Pero... ¿Qué podemos hacer? Hagel. Sell Potion. ¿Dónde está Sell? Bueno, sí, lo pagó. ¿Qué onda? Bien, ahora dice... Mi marido ha estado enfermo por un tiempo, pero recientemente está peor todavía. Ahora ni siquiera se puede levantar. Tiene fiebre y está sudando. ¿Tenés alguna medicina para mi pobre marido? Bueno, tengo justo lo que quiere. Bueno, ¿qué pasa? En este caso, para hacer más dinero en una poción, podemos tratar de hacer Hagel. Que es así como tirar distintos precios, subir y bajar. No me sale la palabra. Si alguien en el chat se acuerda cómo se decía... Me viene al pelo. Bueno, Hagel. Vamos a ver. Hagel. ¿Qué es esto? Press Hagel when the arrow is inside the golden bonus. Hay que apretar justo donde están los dorados. Las áreas de bonus se van a ir achicando y se van haciendo más difíciles cada vez. Así que no lo hagas por mucho tiempo. Para finalizar, clique en los... Get the arrows in one of the green bonus area. O sea, acá o acá. Ok. A ver, vamos a ver. Cada vez más difícil. Me la voy a pushear mucho. ¡Eh! ¿Qué onda? Uy, peor. Bueno, listo. Yo estaba a nueve. Fue peor todavía. Bueno, listo. Se la vendo por nueve. Zafaste. Que se mejore tu marido, che. Bueno, y acá nos quedamos sin pociones. Bien, no hay límite de tiempo. El cliente no se va a ir. Así que nos podemos ir atrás y crear una poción. Vamos a ver. Dice... Hola, los ratones han infestado mi casa. Aún teniendo un gato. El gato se queda en los muebles y mira los ratones que hacen lo que quieren. Así que necesito un... Necesito un veneno para ratas. Bueno, vamos a irnos para... ¿Cómo era con la... Este? Y... Tenemos que ir al jardín realmente. Acá está el jardín. Bueno, recolectando ingredientes. Eh... El jardín encantado es uno de las principales fuentes de ingredientes para un alquimista. Cada día nuevos ingredientes van a crecer en el jardín. Bien, no te olvides de levantarlos cada tanto. Bueno, vamos a agarrar un Firebell y un Terraria. Bien, ahora vamos de vuelta al laboratorio con... Con la letra esta. Vamos a hacer un veneno. Ok. Esto, Terraria, va hacia el lado de la tierra justamente. Y este... El Firebell está más o menos caliente al... Al toque. Vamos a romperlo. Para darle más... Pulentería. Muy bien. Y vamos a romper la Terraria. ¿Y? Ah, y se va abriendo el mapa. Muy bueno. Vamos a poner acá. Ok. Vamos a dar... Vamos a hervir. Hicimos una puta. Y yo creo que la voy a salvar. Vamos a terminarlo. Y vamos a volver... Y vamos a vender... El venenito. Vamos a tratar de hacer un Haggle. Que boludo. Loco, ¿cuándo sube? ¿Cuándo sube? Listo, ya está. Trece. No lo voy a pushear. Bueno, se lo vendemos. Y una vez que el último cliente se va del shop, vamos a descansar. Para descansar... No, acá no. A ver. Ahí está. Terminamos el día. Y descansamos. Bien. Final del tutorial. Bueno. Hemos refrescado nuestro conocimiento de alquimia y nos hemos familiarizado con el equipamiento alquímico. En el ático, al lado de la cama, vamos a encontrar unos ingredientes más y un ladle, no sé qué es. Ah, como una especie de pava, no sé qué es para agua. Este es tu... Este es tu potion shop. Este es tu almacén de pociones y ahora vos podés decidir qué hacer. Bueno, podemos charlar con los clientes, darles la bienvenida, vender pociones... Bien. Ok. Vamos a arrancar. A ver esto qué es. Para los costados tenemos algo más. No. Bien. Vamos a bajar. Y vamos a tener algunas pociones entonces hechas. Pero ahora simplemente podemos ir a las recetas. Las cuales están... A ver, vamos a cliquear acá. Wicked Potion. Wicked Potion of Potion. Vamos a hacer un... Claro, las haces directamente desde acá. Y vamos a hacer alguna de estas para acá. Pero, ¿por qué no? Vamos a crear alguna nueva. Wine Bloom. A ver. Ah, y esto... Pará, tenemos algo nuevo. Esto va para otro lado, nada que ver, eh. Revelamos Pot... Potencial. Vamos a dar fuego y... Viento. ¿Qué poción podemos llegar a tener? Para dolores estomacales. A ver. Seguimos subiendo de nivel, che. No, nos faltó, mirá. Para llegar acá. ¿Y esto qué es? A ver si pongo... ¿Puedo poner acá algo? Vamos a romper esto. Uy, esto es terrible. Este juego vamos a empezar a hacer... Ah, ahí nomás ya tenés una poción. A ver. Pero si sigo, ¿qué onda? No. No, 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 no. Ah, ¿y ahora qué onda? A ver qué pasa. ¿Qué significa eso en el mapa? Nada, ¿no? Ah, con esto la tiro para atrás. Como que la rebajás. Ahí, a ver. Ahí está. Tenemos un nuevo ingrediente. Una nueva poción. With Potion of Light. Vamos a grabarla. Nada, está recontra bueno. Vamos a hacer otro invento. Y, a ver. Esta era esta poción. Pero si le tiramos más. Vamos a encontrar otro defecto. No, más, más. Un poco más. Un poco más todavía. Qué volazo. Ay, ay. Claro, vamos teniendo... Uy. Vamos a echarle un poquito de agua. A ver. Uno que baje. ¿Dónde hay más pociones? ¿Que baje más todavía? ¿Eh? Ah, no. Si no lo puse. Sí, pero no estoy encontrando nada. Para allá no. Vamos a seguir metiéndole. Creo que estamos medio al final del mapa. Vamos a seguir metiéndolo. Uf. 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 Qué complicadito esta parte, eh. Vamos a seguir metiéndolo. A ver si nos vamos a hacer alta pota acá. ¡Auch! Vamos a meterle un poquito de agua para rebajar. Acá hay algo, acá hay algo, acá hay algo. A ver cuál está. No, ¿qué hay ahí? Sí, ahí arriba hay una poción. Una que suba, una que suba. Qué loco este juego. Ahí, ahí, ahí está. Vamos a prenderlo. Stone Skin. Tenemos una nueva poción de piel de piedra, básicamente. Bueno, vamos a ir al... Esto de acá arriba, ¿qué era? Water. New Potion Pass can be pushed out from merchants. Ajá. Y esto, Map Tracking. Esto de acá. Ah, es nuestra habitación. Bueno, vamos a ver qué nos dice la gente. Alchemist, give me a healing potion. Un bandido le pegó en el hombro. Debería haber dicho en el... En la pierna, no tipo Skyrim. Bueno, te vamos a vender acá. Vamos a tratar de sacarle un poquito más de teca. Ahora. No. No. Muy bien, tenemos problemas en nuestra villa, hay unas cucarachas que están tomando todos los campos. Están comiéndose las cosechas. Necesitamos Potion. ¿Esto será? Vamos a intentar sacar unos pesitos más. Yo creo que ya está. Tuve una sopa bastante extraña para mi almuerzo y ahora no me siento bien. Tienes algo para más tipo gastronómico. No more gastronomic adventures. ¿Qué puede ser? ¿Una poción de curación? ¿Qué pasa con los símbolos? No entiendo que son los símbolos del Haggle. ¿Qué pasa con los símbolos del Haggle? Oh, Dios. Es re difícil. Ah, cuando más tiempo pasa... Ah, ahora entendí cómo es el tema del Haggle. No, vamos a dejarlo ahí. Es como que cuando más tiempo estás viendo el precio, es como que empieza a bajar. Ah, esta es una herbalista y ella recolecta hierbas. ¿Vendés alguna otra cosa aparte de las hierbas? Solamente vendo lo que sé. De lo que sé. Flores, hierbas, raíces, frutos. Muy bien. A ver qué tenés. Terraria. Firebell. Waterbloom. ¿Y este Tangleweed? ¿Cuánto sale? Ah, pero tenemos, tenemos. Ah, podemos nosotros también hacer Haggle. 68, che. Dale, vamos a probar. Eh, le bajamos, le bajamos, le bajamos, eh. Listo. 55. It's a deal. Es como un Tycoon medieval de droga. Che, ¿te parece? Nada. Medio zarpado. Ah, vienen recetas también. Ok. Muchísimas gracias, chavaleta. ¿Qué te pasa a vos? Necesito un otro... Ah, este necesita un veneno. Dice que la idea es que seamos calladitos con lo que va a suceder, eh. Es un secreto entre nosotros dos. No sé hacer venenos todavía. Sé hacer... Ah, no, está bien. El potion, perdón. Pensé que era para... A ver, si te sirve esto. Vamos a ver si te puedo sacar unos pesitos más. Eh, catorce. No lo vamos a puñear mucho más. Listo. Eh, hola. Me llamaron para enfrentarme a un elemental de hielo que está atormentando a la villa de la montaña. Una espada común es totalmente inútil contra los elementales. Pero si me das una poción de fuego... No tengo poción de fuego. Bueno, vamos a intentar crearla. ¿Qué es esto? El camino del alquimista. Capítulo 1. Ah, ok. Finalizamos el capítulo y ganamos puntos de experiencia. Y tenemos que ir llegando a hacer todo esto. Mirá, tenemos que comenzar un nuevo día. Bueno, esto es facilísimo. Ahora, la poción de fuego. Tenemos que ver qué onda. Ya en el capítulo 12 hemos hecho un montón de cosas. Mirá. Ah, bien. ¿Qué más tenemos acá? El camino del alquimista. Ya lo vimos. El libro de recetas. ¿Y esto? ¿Nigredo? ¿Regente para crear albedo y sal del vacío? ¿Qué es esto? What? Albedo. Citrinitas. Ah, esto no sé qué es. Upgrades. Ah, esto está todavía en desarrollo. Los upgrades. Y... Las rece... ¡Ah! Estas son recetas magistrales. Bueno. Vamos a... A ver si podemos hacer una poción de fuego. Un poco. Asumo que... Este es Fire Bell. Para. Vamos a recolectar. No hay nada más para recolectar. Uy. Había de todo. Aguante este jardín. Uy. Recolectamos de todo. Bien. Vamos a tirar esto. ¿Puedo tirar varios? A ver. Vamos a seguir probando para ese lado. Vamos a ir a full con el fuego. Asumo que está para ese lado, ¿no? ¿Puedo girar? ¿Puedo mover esto? Sí. ¿Pero ya abrimos esta zona? No. No, no. Falta, no falta, no falta. Vamos a ir tirando esto. A ver. Vamos a... A ver qué descubrimos por este lugar. Yeah. Y acá, ¿qué es esta pota? Fire. Wicked Potion of Fire. Sí, Recipe. Terminamos la poción. Vamos a ir a vendérsela al chabonete. Eh... Poción de fuego. Vamos a hacer... A ver si le sacamos unos pesitos más. Haggle. 18. Vamos a tratar de llegar a los 20. Llegaremos. Eh. Vamos, vamos, que podemos. Ahí está, listo. Bien. Y este seguramente quiere algo al revés. Qué coincidencia. El comando me envió a luchar contra un elemental también. Pero en este caso es un elemental de fuego. Así que necesitamos... Una poción... De hielo. No, ¿de hielo o de agua? De tipo de agua tendría que ser. O de nieve. O de nieve. Pero... Vamos a probar con el agua. Waterbloom. No. Este juego sirve para ASMR, me parece. Jijijiji. Uh oh. Algo que lo levante un poquito. Che. ¿Listo? ¿Qué hace? Wet and Slippery Vamos a A probar algunos honguitos ¿Esto qué era? Shadow Chanter Uh oh Potion Ah Falla directamente Bien Muy bien Entonces no se puede andar por esta zona directamente Ah, pero mirá la vuelta que me pega esto Este, este necesitamos ¿En qué plataforma está? Esto está en Steam Eh Este es un playtest Me mandaron una clave para Probarlo Loco Eh, para probarlo Todavía no está a la venta Está todavía en fase de Desarrollo, ¿no? Oh, esto me va a cagar me parece Porque se me va a ir hasta allá Pero yo lo corté antes A ver si lo Ah Es muy buena Ok Uff Zafela y Kachamp Bueno, vamos a seguir buscando para este lado Puede estar también por acá, ¿no? No Ah, ah Allá arriba hay algo Eh Para arriba, para arriba Ok No le doy ahí Y vamos a hervirlo ¿Qué es esto? Ay no, una poción de maná Bueno, está bueno igual Me quedé creo que sin espacio para salvar Eh Necesitamos water, water, water Y después nos vamos a ir para abajo La clave está ahí abajo Che Bueno, vamos a ver Eh Ahí Ahí tenemos algo Ahí tenemos algo Pero vamos a tener que ponerle un poquito más de esto Y bueno, vemos hasta dónde lo batimos A ver Arriba, para arriba ¿Qué vueltas pegan estos? Oh, no A ver A ver ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pará, si lo corro con agua Bien Está re buena la idea ¿Qué querés que te diga? ¡Hola, Tony! Ay, me hiciste Casi me hiciste Cagar la poción Frost Sí Mirá, esta poción te la dedico a vos, vieja Ay, no puedo grabar más No puedo grabar más Bueno, no importa Hemos creado una pota Hemos creado una pota Y se la vamos a vender a un chabón ¿Eh? Ah, no, no Le di la de maná Qué boludo Ahí está Ahí está Vamos a tratar de que nos dé un poquitito más de platita Listo Listo, 17 No más ¿Todo bien? ¡Ale! Muy bien Un maravilloso día Para descansar ¿Qué se cuenta? ¿Cómo anduvo ese finde? Comenzamos un nuevo día A ver qué me pide la gente Greetings ¿Y cómo es el tema? A ver, experiencia Acá estamos A ver Ya no le metes Sí, sí, sí Pero este es uno que me mandaron recién Y lo quiero probar Porque es un simulador de alquimia A ver Alchemy map Visibility radius Ah, tengo 7 puntos de talento sin gastar Ok Mapa alquimista Radio de visibilidad Vamos a darle Ahí estamos Vamos a gastar unos puntos de talento Para ver más del mapa Ahora tenemos Trading Incrementa nuestras habilidades de trading Cuando más alto sea el nivel Más vamos a ganarle las transacciones Eso es importante Y el Huggling Es para sacarle unos pesitos más Y práctica de alquimia Bonos adicionales Aparecen en el mapa Que nos van a dar experiencia Cuando los recolectemos Libros verdes Estos bonos aparecen en lugares random Y son cambiados todos cada día Bien, ahí está Esto no lo habíamos hecho nunca Popularidad Estamos en nivel 1 Tendremos que subir un nivel Por lo menos Y calendario Está todavía en desarrollo Me diste nostalgia Y me he hecho un PNJ Un PNJ nuevo O un PJ Bueno, saludos Recientemente Me fui a pescar al lago En el bosque Tiré la línea Inmediatamente Sentí como una mordida Traje el anzuelo Y cuando lo fui a agarrar El pescado El pescado tenía Unos lindos dientes Así que me mordió En la palma de la mano Y se fue de vuelta al agua Ahora Mi mano está toda No sé Como enflamada Asumo que es una poción De salud Vamos a tener que ir acá Al libro de recetas Vamos a abrir Una de estas Asumo que es la que necesita Sí A ver, ¿qué onda el Haggle? Y ahora le ganamos más plata Vamos, vamos Listo No más de 3D A ver ¿Vos qué querés? Ya hasta ahora No hay ninguno repetido Bueno, dice que estaba Desenterrando unos troncos Estaba en su campo Estaba planeando Prender los fogos Y luego fertilizar el suelo Con cenizas Pero justo se largó a llover Se le empaparon todos los troncos Y necesito Algo ¿Qué sé yo? Una poción de fuego Para calentarlo A ver Ah, pará Vamos a ir al jardín A levantar cosas A ver si la podemos crear Please Yeah A ver si es la que necesita Sí 19 Vamos a hacer un poquito De Haggle Ah, mejora un montón Listo Ya está Muy bien Eh, I have so many cares And worries Wash Cook shop Locals Children Dice que tiene tantas tareas De que ocuparse Lava la ropa Cocina Hace las compras Cuida a los chicos Bueno La cuestión es que Tiene los pies llenos de callosidades Y bueno Vamos a ver Si le podemos dar Una poción de curación Lo sumo Si Esta es la que quería Vamos a Hagglegear Listo 13 Lo vendemos Uy, ¿Este viejo? Ah, este vende cosas A ver Este vende Ah, mirá Vende Vende Hongos Claro Cada planta Tiene su propio Camino Y bueno Vamos a comprarle Algunas cosas Locas ¿Por qué no? Este me gustó Este tenemos Este No tenemos Y este tampoco Son caros algunos ¿Eh? ¿Qué onda? Bueno Vamos a Hagglegar 60 Vamos a probar Ah No Ah No Estuvo mal No Listo La paro acá ¿Eh? Listo Un recodido Listo Muchas gracias End Dialogue Bien Esto dice que Un tipo bastante extraño Llega al hotel Dijo que tenía Mucho miedo al fuego Inclusive no quería usar Ni siquiera velas De todas formas Demanda luz En el salón Tenemos algo Que lo reemplace Y vos sabés que sí Tengo una maravillosa Poción de luz Que la acabo de crear Y te le voy a sacar Mucha teca Porque me costó un montón Y es re difícil Este Haggle Ah 20 Muy bien Uy loco Cuántos clientes Bueno pero ¿Saben qué? Esperen un toque Porque quiero Experimentar Con las nuevas cosas Que tengo Ahora vemos Mucho más arriba Eh Y bueno Vamos a Esta zona Re compleja ¿Qué cosas nos faltan Para pasar de nivel? A ver Llegar a un nivel De popularidad De 2 Ir al basement Que tenemos Un ¿A dónde? No Acá estaba El laboratorio Grosso Tenemos que encontrar Un mercader Que nos venda Partes de esta Máquina de alquimia Ah No Acá estaba La posta Claro Perdón Pensé que decía Eh Perdón Era Leo Perdón Disculpame Está en rojo En el chat Y leí cualquier cosa Pensé que era Tony el gordo ¿Cómo estás Leo? ¿Todo bien? Ah Ahora entendí Lo de la nostalgia Bien Estamos probando Este juego Que acaban de mandarnos La beta Llamado Potion Craft Alchemist Simulator Es un juego De Tiny Bill Que bueno Todavía no está a la venta Pero está Muy Muy Interesante La verdad En el que Bueno En este mapa Alquímico Vamos a ir creando Descubriendo Las distintas Características De las De cada una De estas Plantas Y tenés que ir Con el mortero Rompiéndola Y viendo Hacia dónde Va a ir A ver Vamos a ver Vamos a tirar esto Vamos a ver Si descubrimos Por allá arriba Algún tipo De poción Nueva A ver Vamos a probar Con esto Revolvemos El caldero Como una buena Bruja Vamos descubriendo Cosas Muy locas Acá hay una poción Mira Ahora el tema Es cómo Llegamos a ella Pues Podemos ir Para este lado O para allá Para allá está Complicadito A ver Mira A ver A ver Si hay Algo Otra Forma Ah Con esto Después Para Vamos a Intentar Esta poción Pero la vamos A rebajar Un poco Con agua Con esto Bajamos Un poquito Ahí Y Ahora Muy cerquita Estuvo Ahora Vamos a intentar Ir para arriba Con cuál Ingrediente Uno Pero para arriba Para arriba Tiene que ir Son todos Re ásperos Uy Estoy re complicado Me parece que no voy a poder No tengo ningún ingrediente Como para llegar Bien Hasta allá A ver si hay algo En el No Acá no hay nada Me paso el rebaje Bueno Vamos a probar Que cerca estaría Che No No Y además Yo acá le echo Y se me va Al carajo Bueno Se rompe Si se rompió Bien No importa Llegamos a esto Y sabemos Que es mucho más fácil Ir por este lado Entonces Vamos a hacer Mezcla De Waterbloom Otro más Con esto Vamos a llegar Bien Hasta arriba Ahí está Pero vamos a tener Que acá Echarle un poquito De agua Para rebajarlo Entonces movemos Todo Un poco más De hecho Bien Ahí está Muy bien Muy bien ¿Qué es ese void Loco? ¿Qué es ese void Loco? No No pasó nada Bien Bien Muy bien A ver Y ahora ¿Con qué podemos llegar Hasta El costadito Con este Porque ahora Lo rebajamos Un poco A la pota Subimos de nivel Eh Ay no Si Jijijiji Uh Está lleno De pociones Ahí abajo Pará Vamos a bajarle Un poquito El volumen Ahí A ver Vamos a darle Fueguito Que creamos Lightning Excelente El tema es que No nos podemos salvar Las pociones Estas Yo creo que La idea sería Estas pociones Borrar las pociones Fáciles Las que son Por acá No más Por ejemplo La de veneno Está ocupando Un espacio Al pedo La de veneno Es fácil De llegar Y las que son Más difíciles Es un quilombo Bien Y por acá Hay más Así que Ah Yo puedo seguir Haciendo algo A ver Las vueltas Del tango A ver Vamos a meterles Unos honguitos Ajá Y que se hará Una mezcla De pociones Plota todo Al carajo Basically Cicli Necesito algo Para subir Esta ¿No? No ¿Cuál era? Este A ver ¿Será una poción Tipo combinada O simplemente Llegamos a otra Poción Igual A ver ¿Qué onda? Ah 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 Un chompito De agüita Cuando más cerca Está Mejor La calidad ¿Qué me contás Con eso? Bones No te puedo creer Que cuando pasás Por una poción Y la seguís Haciendo Creas Una poción Nueva Con la mezcla De los efectos Wow Ah no Esto era mucho Más complejo De lo que Pará 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 Esto cambia Todo Absolutamente Todo Este es una Pabada No No Puele Era que era Más o menos Fácil Vamos a borrarlo La poción La poción De luz Wow Podés crearla Con distintos Efectos Y a su vez Cuando más cerca Del lugar Mejor Es la calidad De la poción Yo no te puedo creer Ok Leo Te marchas a jugar Al Neverwinter Dale Buenísimo El próximo video Muy posible Va a ser Neverwinter Muy posible Tiene pinta De que escales Se vuelve Super complejo Yo creo que sí Se va a volver Re contra complejo Bueno Este necesita Una poción Para Le duele Lo atacaron Tres ladrones Nos vemos Leo Que la paz Es lindo Gracias por haber Pasado por acá Querían su dinero No podían encontrar La forma Así que me dieron Me cagaron a palo Básicamente Pero Yo tenía dinero En mí Simplemente Lo oculté En un lugar Vaya a saber Cuál ¿No? Bien Necesita algo Para curación Ahora Lamentablemente Tenemos que crearla Pero Vamos a probar Una cosa Al tener que crearla Por ahí Podemos hacer Una poción De mejor calidad A ver Vamos a hacer Una prueba Vamos a tirar Esto Y después Y después Este que baja Ok Ahí Pará Entonces Ojo con esto Porque yo ahora Hago así Y yo voy a crear Una poción De uno Pero ¿Qué pasa Si le tiro Así Directamente Y voy Lentamente No te puedo creer Tengo una poción De nivel 2 Y esta es Un verdadero Poción De healing Asumo Que con esto Le puedo llegar a pedir Maguita Claro Por 19 No No te puedo creer Excelente Excelente Listo 23 Mucho más que eso ¿No? Y creo que este es el último Bueno Escuché que sos Un nuevo alquimista En la ciudad Así que vine a decirte Hola Soy la hechicera Del pueblo O la bruja Como más te guste decir Así como me llaman Los locales De todas formas No vine Solamente por curiosidad ¿Podrías llegar a tener Veneno? ¿Para qué necesitas veneno? A veces nuestros recipientes De bruja O el witch Piden por veneno Y También sangre humana Pero Eso lo puedo llegar A obtener yo Por mi parte Y se ríe Ok Vamos a probar Hacer un veneno Pero un veneno Power Para esta mina Que es esto De acá Que ahora que aprendí Como es Le puedo sacar Más dinero Y como obtengo Más hojas En el recetario Asumo que Mejorando de nivel Claro Bolú Claro que sí Ahora yo le voy a tirar Este directamente Y vamos a empezar A Qué buena idea Este juego Bolú Qué buena idea Ahí uno Dos Ahí está Ahí lo tenés Subimos de nivel Claro Veinticuatro A ver si le podemos Salgo unos pesitos Más che Veintinueve Listo Ay casi treinta Listo Se terminó el día Y cómo llegamos A tener más reputación Ya tengo dos puntos Más de talento Acá puedo escribir algo Algo No Por ahora es eso Vamos a descansar Pasa otro día Y comienza un nuevo día Tenemos que recolectar Todo esto Excelente Ah Acá arriba había también Mirá Y empiezan a Este chabón Es un alquimista También Y te vende papel Encantado Para Expandir El libro De recetas Excelente A ver Si 180 monedas Sale Que son 5 5 5 recetas Más No Una sola Bueno vamos a probar A ver Ah Bueno Erré Entonces ahora Algo más tiene para vender Nada más Entonces El libro de recetas Tenemos Una hojita Una hoja más 180 monedas Salía A ver si Ya Nos quedamos En Borlars Total Mente Bueno Y este Quiere hacer algo Con la cerveza Pero bueno Gente Hasta acá Yo creo que hasta acá Está bueno Tenemos que llegar A Llegar a un nivel 2 En la popularidad No sé cómo se subirá Asumo que Cuando Más cosas vendamos O Bueno Nada Podamos Abastecer a más gente Con nuestras pociones Vamos a subir el nivel Y automáticamente Pasamos De De capítulo Que Básicamente lo que hace Es que nos da Más puntos Como más puntos De experiencia Que después Los vamos a poder Gastar En Nuestras habilidades Realmente me llama Mucho la atención Esto Lo de poder hacer La zona de alquimia Más Más grosa Pero por ahora No podríamos hacer Popularidad Level 1 Ya estamos 3 de 5 Con Increase your popularity By selling potions Higher quality potions Give more popularity Hanging lower De 1 Ah Ok Cuando más Calidad de pociones Vendes Ganás popularidad Y cuando Vos No te pones A pelear con el precio Aumenta Vamos a hacer una Prueba A ver Este nos pide algo Para Para darle calor A la cerveza Tenemos Poción de fuego No tenemos Poción de fuego Vamos a A darle esto Y vamos a hacer Una prueba Vamos a vendérsela Al precio que dice Ah Ahí está Ahí subimos De nivel casi Estamos en 4 de 5 Mi hijo Está planeando Está bajando Con sus amigos Y se hizo Mierda La pierna Básicamente Así que le vamos a hacer Una poción De curación No tenemos La tenemos Que crear No importa Vamos a A crearla Y vamos a subir De nivel A ver que es lo que Pase Y ya con eso Vamos a terminar Entonces Este Este directo De este juego Que la verdad Eh ¿Qué pasó? Ah Yo pensé que Mirá vos Pensé que Mezclaba Los dos efectos Con el mortero Vamos a Hacérselo acá Esta la vamos a Guardar después Para que tengamos Una hojita más Listo Save Recipe No Que boludo Esto es lo que Tenía que hacer Cualquiera No Lo que quiero Ahora es Mezclar Pociones Por ejemplo La de Salud Con la de Hielo Por ejemplo A ver Mira Mira justo Vamos a meter esto Que va a pegar Más vuelta Que la mierda A ver Hola Valentín ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Acá estamos Crafteando Pociones Veamos Vamos a darle Fuego ¿Qué hicimos? Poción Le rebajas O mejor dicho Al revés Sin pedirle Más plata A ver Si subimos De nivel Si El camino Del alquimista Capítulo 1 Completado Buen trabajo Has completado El capítulo Con cada nuevo Capítulo Nuevos visitantes Tipos de órdenes Bases de pociones Mercaderes E ítems Comprables Van a ir apareciendo Continúa Para completar Los caminos Del alquimista Que son las metas Para desbloquear El potencial A full De tu equipo Alquimista Y aprender Todos los secretos Del comercio Excelente 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 Todo al pelo Valentín Todo Joya Ya por ir al local Que hay un montón De cosas para hacer Pero bueno No quería terminar No quería Dejar el directo Sin llegar a esto Que era Pasar de nivel Dentro de los capítulos De este juego Que se llama Potion Craft Alchemist Simulator Un juego que Sus creadores Me acaban de mandar Muy gentilmente Una clave para Entrar en el Playtest La verdad que No me imaginé Que estaba tan interesante Me gusta mucho Este juego combina Dos de las cosas Que más me gustan Que es lo que es La alquimia Y la creación de pociones Con lo que es El manejo de un negocio Así virtual Como es La venta De pociones Que es lo que Un poco nos propone Este juego Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Y bueno Pueden darle un lindo Wish list A este juego Acuérdense Se llama Potion Craft Lo pueden encontrar En Steam Para agregarlo A la lista De deseados Todavía No existe El juego Para la compra Porque todavía Está En testeo Gente Vamos a ¿Jugaste al Mother Gunship? Si lo estuve probando Un toque Cinco minutos Me pareció Muy piola Tenía ganas Inclusive De traerlo Al canal Bien Vamos a hacer Un raid Algún canal Amigo Que esté jugando En estos momentos Vamos a ver Quien está Como siempre Les pido Que se queden Un toquecito Al raid Si les gusta El canal Le peguen Un follow Le den saludos De mi parte Que somos Todos Del club De los milenarios Vamos a ver Quien se encuentra Ah El señor Madgato Madgato Que es un Streamer Español Muy bueno Siempre está Streameando Juegos Retro Generalmente Pero Sabe muchísimo La calidad De la comunidad Y de su canal Es excelente En este caso Está charlando Sobre Gamecube Versus Playstation 2 Potencia Versus Popularidad Es un Señor Streamer Yo se los Recomiendo Personalmente Estoy seguro Que les va A gustar Si lo traes Genial Si está muy bueno Sí Sí Segurísimo Que lo voy a traer De hecho Lo tengo instalado A la espera Pero Nada Me llegó Este Potion Craft Y dije No Este juego Lo quiero Tener En el canal Gente Denle saludos Al señor Mad Gato De parte de acá De la comunidad Espero que les guste El canal Si les gusta Le dan un follow Gracias por haber Estado ahí En el directo De Potion Craft Nos vemos muy prontito Adiós Bye Bye Chau Chau Gracias por ver el video.